muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal y seguimos en craft the world y como podéis ver están nuestros enanos durmiendo los dejamos bastante tocados la mayoría o con la última guerra que hemos tenido y bueno haciendo un breve repaso por aquí vamos a ver lo que tenemos hecho vamos a quitarlo hicimos la trampilla aquí para para esta zona que ya no seguimos profundizando pero habrá que bajar un poquillo más aquí encontramos también hay que quitarlo si no nos van a salir ahora no podemos nos van a salir arañas no aquí encontramos otra mena de carbón inmensa y por aquí pues tendremos que acabar a ver lo que lo que hay aquí han salido estos bichillos y por aquí hay carbón que quitaremos más adelante aquí tenemos otra mena de carbón inmenso y por aquí que es la zona que más me interesaría fijaros tenemos oro plata un montón y además aquí hay algo importantísimo que lo he visto hace nada así que vamos a intentar entrar en esa zona lo antes posible así que vamos a ir picando esta zona de todo bicho a sustituir esto y vamos a crear aquí una especie de escalera no vale me están atacando yo creo que va a ser si es el bicho este sin problema vale y vamos a crear aquí una escalera porque vamos a extraer todo el oro la mena de oro está no sé quitar todos los bichos vamos a sacar todo lo que podamos aquí no como podéis ver ya estamos trabajando en el vidrio la plantación de granos vamos a tener que poner otra así que vamos allá a poner grano por todo esto vale ahí no podemos porque toma la antorcha por todo esto y vamos a seguir talando aquí esto pues bueno vamos a ir poniendo cositas importantes como podéis ver vamos muy bien en la construcción de la casa muy bien pues aquí seguimos quedan dos minutos para la horda hemos trabajado bastante estamos pues terminando algunas cositas sin que nos quedan pendientes estoy intentando hacer esta zona mi zona de granja que cubriremos con tierra todo esto e irá un poquito más hacia abajo aquí pondremos los esto vamos a abrir aquí pondremos pincho y trampas para cuando vengan hordas y bueno como podéis ver aquí no hemos quedado a pie de una mina aquí a pie de otra aquí llevamos también una araña bastante tiempo y no terminan de matarla así que de momento la voy a deseleccionar ya que no nos corre tampoco ninguna prisa ahora mismo antes de que venga la horda y bueno aquí ya hemos extraído todo el oro que había estamos ahora picando un poquito más de plata vamos a terminar de saquear esto y por aquí arriba se nos ha creado otra otra nido de araña ya iremos terminando no eso por aquí también estamos bajando cada vez más para estos gusanitos y bueno aquí hemos limpiado esta zona también poco como podéis ver hemos avanzado pues las minas no sobre todo eso recolectando algunos recursos creando los objetos nuevos para determinarnos las tecnologías y aquí sigue esto sin terminar de descubrirlo ya bajaremos cuando tengamos armamento pesado de momento no me atrevo así que bueno vamos a esperar vamos a terminar de sellar aquí con la madera que tenemos a ver si lo hacen antes de que llegue la horda y nada vamos vamos a ver qué tal esta cuarta horda creo que es ya si la puerta vamos a cerrar aquí ya la puerta vale ya justamente vienen por ahí así que vamos a llamar a todos aquí hacer el llamamiento cerramos aquí vale que todos se vengan vamos a cerrar aquí la puerta solo vienen por este lado vamos a esperar que vengan todos por ahí vienen algunos trabajadores y cuando los tengamos todos pues lucharemos ¿no? fijaros la gran cantidad que vienen ya están equipados todos con los garrotes así que harán bastante daño tenemos también báculos pero de momento nada y tenemos un chaleco más que una coraza más se la vamos a equipar aquí se nos quedarían 3, 4, bueno poquita cosa no nos vemos nada ahí sí un chaleco más que aquí me han dado toda la vuelta pues nada vale, no han entrado en la casa fallo mío porque aquí nos faltaría una escalera esto ha sido un fallo grandísimo mío vamos a cerrar esta truncada y vamos ahí hemos perdido muchísima vida ahí en la caída esa vale, nos tenemos metidos en la casa me he fijado en esa escalera vamos a ver si hemos estado con la horda de momento a pura pena eh parece que solo quedan ya los grandes vale, aquí están rompiendo también dale, cae otro gordo hay algunos enanos con salud baja vamos a cerrar esta truncada vamos a pedirle a todos que se reunan aquí vale, cumplimos otra tarea esta horna esta horna sí que ha sido un poco chapucera pero bueno sí podemos acabar con este acabamos ahora con esos dos cerramos aquí el fallo este nos ha costado bastante eh vale, ahí sale otro grande vamos a acabar con él y nos quedaría este nada más eh vale, la hemos resistido aunque dura pena ahora tendremos que hacer revisión de todos los enanos vale, ese ya está muerto también pues nada vamos a colocar la puerta tenemos un sable de esqueleto genial 17 es algo peor que lo que tenemos normalmente pero eh esto se podrá llevar o vale vale se equipa en la mochila pues lo vamos a poner a a los mineros ¿no? a ver pescador, arquero carpintero, guerrero, arquero, pescador, minero vale arquero nada bueno solo tenemos uno y no y vamos ya tenemos descubierta la para hacer trampa que nos viene fenomenal y vamos a a ponernos la puerta aquí no han roto dos ¿qué tenemos? o no han dado dos aquí vale, no han roto aquí una la trampilla ¿no? y no han dado a forma de puerta ok es cierto sí vamos a abrir aquí que construya esa escalera por la que no hemos caído muchísimo ahora mandaré a vale vamos a crear la trampilla ahora mandaré a a alguno que vamos a cerrar ahí vamos a ver cómo están todos y si hace falta que seguramente habrá a descansar a descansar a descansar a descansar descansar uy este ha estado a punto de morir y este también vale, no puedo hasta que esté todo vale, ahora descansar yo creo que los vamos a tener que enviar a todos claro, no me había fijado el mensajito vale, pues todo a dormir y lo siguiente que tenemos que hacer es proteger el lugar la verdad que lo vamos necesitando ya y quiero terminarme también esto ya para las plantaciones vamos a ver vamos a ver porque se nos acumula el trabajo ahora mismo también quiero uff fijaros cómo se nos ha minado todo esto de araña también quiero terminar de recoger todo esto y ver que ese es tu lugar y la araña esta que se ha quedado ahí también bueno poco a poco de momento que vaya descansando este enano que descanse también los tenemos todos durmiendo ahora mismo creo que ha sido bastante dura la horda fallo mío pero bueno vamos trabajando aquí quiero bajar estos dos niveles quiero que quede más o menos por aquí lo que va a ser la plantación de... pues de grano más o menos sí a dos niveles y esto pues para trampas yo creo que quedaría guay fijaros donde ha aparecido un nido de rata y bueno ahora mismo no sé qué tarea tenemos creo que ninguna pero cuando se despierten que vayan y luchen y limpien aquí un poco porque esto la verdad queda asco vale pues ahora cuando sanen nuestros enanos seguimos bueno pues a media hora de que llegue la siguiente vamos a ver de horda 21 minutos exactamente pues ya tenemos la defensa aquí y parece que va bastante bien hemos puesto en este lado primero que es donde queríamos cambiar la plantación de grano para ponerla por aquí y en este lado lo vamos a tener un poquillo más difícil porque está la tienda pero ya hemos puesto dos pinchos y vamos a adaptar esta zona también vamos a ir quitando esto poco a poco y empezaremos desde aquí desde donde tenemos nosotros la trampilla y por lo demás pues trabajando bastante duro hasta aquí fijaros el camino ya inmenso que tenemos por aquí ya hemos cogido prácticamente todo el metal nos falta descubrir esta zona y meternos por aquí ¿no? que aquí hay mucho más hierro vamos a hacer un portal aquí parece que nos están atacando por allá vamos por allá nos falta mucha de esto sin problema y bueno ya fijaros que ya casi casi estamos en el final del mapa todavía nos queda un poquito seguiremos avanzando pero de momento quiero hierro ¿no? quiero terminarme primero en las defensas este lado parece que está bastante bien necesitamos este otro y cuando lo tengamos pues ya sí ya sí podremos hacer grandes cositas ¿no? bueno de momento tengo pensado hacer las vallas aquí que hay aquí una caída porque normalmente suelen aparecer aquí detrás y y nada aquí pues ponérselo un poquillo difícil ¿no? aquí hay una tumba no sé yo muy bien para qué pero ahí está no nos interesa de momento ese lado vamos a sustituir el carbón y nos vamos a meter a saquear esto todo lo que sea hierro nos viene bien fijaros nos están saliendo un montón de arañas últimamente vamos a aparecer vamos a poner otro portal ahí para que aparezcan rápido y bueno de momento pues fijaros el miedo de rata apareció ahí se ha quedado ahí mmm entre las plantas así que sin problema y esto pues no sé ya si dejarlo así o ¿qué? sí la araña parece que está asustada porque tiene un poco eso no no sé por qué se asusta vamos a crear otro portal aquí parece ser que ese lado no puede y a ver si terminan también este lado vale yo creo que vamos bastante bien vamos a aplicar también eso vamos a aplicar también eso esa araña que no terminan de matarla y tengo aquí otra que tampoco tampoco pone de la araña así que no sé muy bien si es que aquí se ha bugeado o algo pero bueno de momento no nos da tarea y aquí tenemos otra mina de hierro inmensa como podéis ver las defensas pues están bastante bien colocadas y nos haremos las siguientes para ponerla por esta zona ¿no? me siento que no nos corremos una prisa tengo 25 minutos así que vamos a aprovechar para saquear todo lo posible y aquí hay algo más fijaros ahí estamos descubriendo ya sitio nuevo que no me atrevo a entrar porque la verdad que no tengo equipo ¿no? todavía vamos con prácticamente con lo básico tengo el garrote sí pero ya está no tengo apenas armadura no tengo para crear cuerdas así que bueno de momento a coger a talar esto y poco más ¿no? coger un poquillo de madera y seguir construyendo ya en las investigaciones vamos bastante avanzado hay que crear edificación avanzada y y podemos pescar que esto será lo siguiente que nos hagamos para tener ya agricultura también y bueno y vamos ya por la mitad del árbol tecnológico vamos bastante avanzado en en cuanto a tecnología creo yo para ir por este capítulo y bueno de momento los tranquilos ¿no? parece ser que no no está muy confortable nuestro enano vale aquí hay un bicho que ha caído yo creo que sí que de momento vamos bien vamos a picar uno más a ver si así por este lado avanzamos también un poquito y por aquí vamos a abrir todo este lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí tenemos un ataque de gubbly vamos a ver como se comportan nuestros hedanos ya les vencimos una vez Se han vuelto a aparecer como 7 minutos Se han comido también las trampas Eso también Vamos a por ellos Uno menos Vale, parece que si vamos a poder Vamos a crear ahí mi portal Si necesita Nuestros enanos Perfecto Y vamos a cargarnos Vamos a crear ahí el portal Y se han comido una trampa Así que habrá que reponerla ahora No parece que haya nada más roto De momento Vamos a poner dos trampas Y vamos a cargarnos este campamento Perfecto Ya Pues nada, vamos a crear esas dos trampillas Y demás A ver dónde están, aquí Perfecto Y las colocamos del tirón Así Así Bueno, vamos a ir dejando el capítulo por aquí Hemos tenido bastante acción El asentamiento Gowling, la Horda Nuestros enanos han tenido que luchar muchísimo Así que ahora se han tomado una siestecita Y por ahí lo dejamos por aquí Espero que haya luchado este séptimo capítulo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!